Veamos enseguida otro de los trabajos en vídeo de los alumnos de la materia de cine de la licenciatura en Artes. 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 Ya no, tú ya no amasas, lo metes a una máquina y obviamente son más de mil piezas de pan. Es una tarea atónita buscar escenarios remotos cuando está en lo cotidiano la esencia de lo habitable. Si a magna composición es un organismo que se configura en el constante porvenir de lo diario, es la singularidad de cada cotidiano, momento singular y único, plácido, atemporal, donde discurre un cosmos impasible, ingenuina transgresión de su propia naturaleza cíclica. Si en lo bucólico se consolida un ambiente redentor de la armonía, está en los pies de la urbe el pálpito mortal que absorta en el estruendo que se convierte el silencio. Las imágenes que murmullan, los sonidos que escandilan y los transitantes que se devoran a sí mismos tras cada paso. Es lo cotidiano una oda que se esfuma al ritmo de los astros, pero que habita en las huellas de nuestra finitud. ¡Gracias!